El Instituto Nacional Electoral habilita la plataforma en la que ciudadanos mayores de 13 años podrán enviar sus preguntas para el primer debate presidencial a celebrarse el 7 de abril. Los interesados tienen hasta el próximo 21 de marzo para enviar sus cuestionamientos que deberán redactarse de forma general y no estar dirigidos a ninguna candidatura en específico. Al menos un millón de personas son afectadas por la huelga de 24 horas de maquinistas de trenes de pasajeros y de carga en Argentina, con la que inicia una serie de protestas de trabajadores que tendrá lugar los próximos días en reclamo de aumento salarial para contrarrestar la inflación de 254% anual que padece el país. Max Verstappen marca el mejor tiempo en la primera de las tres jornadas de pruebas de la pretemporada de Fórmula 1 en el circuito de Shakir. Sergio Checo Pérez correrá hasta la primera sesión de este jueves. Dentro de dos fines de semana arranca el Mundial con la disputa del Gran Premio de Bahrein. Comienza el juicio contra tres hombres acusados de robar y poner a la venta la letra escrita a mano de la canción Hotel California y de otros temas que popularizó la icónica banda de Rock Eagles, valorados en más de un millón de dólares. Los sujetos se han declarado inocentes de cargos que incluyen asociación delictuosa para poseer propiedad aprobada.